2, 3, 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Concía! ¡A Lewis… ¡A Lewis! ¡Ale! ¡Aule! Gese a los Anneke… ¡Aus seinem decenten! ¡San chance! Gracias. 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 ¡Esperación! ¡Eso! ¡Sí! ¡Domina! ¡Domina! ¡Domina Bruno! ¡Next! ¡ II! ¡Va a pasar otra vez! ¡Está bien Bruno! ¡Está bien, pasa! ¡Pasa! ¡Va a delriva! ¡Va a delriva! Va a derribar, va a derribar, Bruno. Sí, bien, Bruno. Bruno, va a por él, va a por él, Bruno. Va a por él, va a por él, Bruno, va a por él, va a por él, eso, venga, ahí, ahí, sube, sube, eso, está bien, está bien. Va a raspar, Bruno, va a raspar, bien, va a raspar, gancho, sube, eso, eso, la otra, la del pie en la cadera, Bruno, la del pie en la cadera, la del pie en la cadera ahora. Vamos, vamos, vamos. Bien la cadera, eso, pasa por fuera. Postura, Bruno, postura, 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 postura María y Bruno, María y Bruno.